¡Buenas y bienvenidos a la segunda parte de Let's Play Eve! Habíamos terminado toda la introducción y el bla bla, lo había dejado a propósito después de todo eso Para así comenzar este inmediatamente con este mundo extraño y no comer más bla bla entre medio Entonces hay una rosa en el jarrón ¿Quieres llevarte la rosa? ¡Sí! Has obtenido la rosa roja Ahí está, rosa roja, una rosa tan hermosa que no parece real Me parece bien Me voy a empujar eso Aquí hay un cuadro con una llave, ahí es con el suelo Has obtenido la llave azul ¿What? Cuando la rosa sé algo, tú también te algo No conoces algunas palabras Cuando el cuadrito se puso feliz de que saqué la llave ¡Ladrón! Tú y la rosa estáis algo, conoce el peso de tu propia vida No conoces esta palabra Un jarrón lleno de agua Un jarrón lleno de agua La rosa se ha revitalizado El jarrón se ha quedado sin agua Ok ¡Ladrón! 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 ¿Desde qué? Mira, hay algo ahí ¡Billo! Soy una hormiga Me gustan los cuadros Mi cuadro es especialmente genial Me gustaría verlo de nuevo, pero está un poco lejos No puedo llevarla ¡Yo te llevo, amigo hormiga! No, no puedo El cuadro de una mariquita El cuadro de una abeja El cuadro de una mariposa El cuadro de una araña Bueno, esto te refería con los bordes Las manitos asesinas El cuadro de una amiga Parece que puedes descolgarlo a la pared Descolgarlo Vas a tener el cuadro de una amiga Vamos a llevárselo ¿Ahí estás? ¡Oh! Ese es mi cuadro Sigue siendo tan genial como lo recuerdo Mirada Bueno Vamos por acá primero Prólogo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo final No puedes cruzar este agujero del suelo ¿Quieres dejar el cuadro de una amiga? ¡Sí! Has dejado el cuadro de una amiga sobre el agujero Ups ¡La aplasté! ¡Murió! Epílogo Una estatua sin cabeza Hay algo en el suelo Has obtenido la llave verde Se mueve Bueno, yo me voy Quedó la pequeña embarrada con eso Pero... Bueno, son cosas que pasan Manitas Vamos a guardar Has usado la llave verde Hay un agujero con forma de pez en la pared Uy, salió algo ¿Puedo hacer al escondite? Ah, ok Talento del chef Veamos si encontramos a nuestro buen amigo Que quien sabe como se llame Una especie de botón apretar Esto no es bueno Una especie de botón No, el manotazo Se está acabando la rosa Au... Saquen esa mano ¿Dónde estás, desgraciado? Ahí está Me has encontrado Me has encontrado Toma tu premio ¿Cuál premio? Ojo Cabeza del pez Ajá La cabeza que va acá al lado Pero antes Ya no me dan confianza estas cosas Sobre todo si la luz se apaga Un cuadro de una rosa roja Hmm... Me pregunto que pasara cuando pase ¿Porque eso te estamos viendo? Eh... Bueno, no esperaba que pasara eso Experto en morir inmediatamente Pero ahora lo hago más rápido A menos que este tipo sea random Y me cueste mucho encontrarlo de nuevo Genial, estaba ahí mismo Bueno, no esperaba que me iba a pegar esa estatua Yo solamente creí que iba a moverse o algo Raro Eh, cosas que pasan Un agujero con forma de pez en la pared Cabeza del pez Está hecha con madera Le falta la... Ahhhh Ok Eso explica muchas cosas ¿Qué es esto? Habiendo agujero en un suelo Podrías tropezarte fácilmente con él What? Hay varias paletas sucias en el interior Ah, ahí estaba la cola del pez Ajá, ahí estaba la cola del pez ¿Qué es eso amarillo que salió? Ah, en fin Insertar la llave del pez Un gato de pez Mmm, gatitos ¿Y este tipo por qué anda escupiendo? Y yo voy a pisar las cosas de puro curioso y dejo la cagada La lengua se sigue meneando Un cuadro totalmente en blanco, mirando a la fijamenta y un pequeño numerito en el centro Nueve Por si lo habías olvidado ¿Por si había olvidado qué? Cuidado con los labios Como esos Ya mejor ni voy a hablar con eso porque... Con tus malas siempre pasan Muñequitos colgados Muñequito cayendo La ropa del muñeco y un pequeño numero 18 9, 18, ok Mientras no me caiga ninguno encima, todo bien La habitación de los mentirosos Es un tanto peculiar Veamos Enfrente de la estatua, da tres pasos al oeste y luego uno al sur Ajá Enfrente de la estatua, da cuatro pasos al este y luego dos al norte, esa es la solución La de blanco, dice la verdad El único que dice la verdad, va de verde ¿Qué dice blanco entonces? Enfrente de la estatua, da dos pasos al este y luego dos al sur, esa es la solución Estoy de acuerdo con el de amarillo Veamos Maldita Mentirosa Ya, era mentira eso Ya que nadie la apuesta a esta, entonces creo que intentare esto Control este Y dos al norte Hay numero detrás de la baldosa Cuatro ¿Qué rayos? Waaan, están todos muertos Mentiroso 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 Oh no, mataron al pobre que dijo la verdad Pues puedo decir que ya no recuerdo a ninguno, pero así que voy a tener que volver de nuevo Ok Me parece bien Ya veamos Nueve entonces De ver a que por ahí no estaba Nueve Y esta dice Dieciocho Nueve Nueve Dieciocho Y... Cuatro A ver, veamos A ver, veamos Ajá Antes de hacer cualquier cosa mejor leo eso Manzana, así bajo de un árbol Manzana, así bajo de un árbol Hay una manzana ... no has obtenido la manzana de madera No creo que hay algo más, ¿cierto? Nope Absolutamente nada más Pero sentí que iba a salir más manitos Lo único que me queda ver es esto Y que acá me dijeron Cuidado Bueno, veamos Sí, toma la manzana Has colocado la manzana de madera en la boca Tan delicioso, te dejaré pasar Entra por mi boca Esto no es bueno Guillotina El mal que estaba pasando por arriba Yo quiero llegar allá Cambio la música, por cierto Y pasó alguien corriendo a una velocidad impresionante Aliento Algo, 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 algo más Medio raro, pero bueno Buena descripción Patrón del algo Latido Uh, de nuevo, de nuevo, de nuevo Algo fumando Heridas del corazón La dama de rojo La dama de rojo Está cerrada No, maldición ¿Vi que? Sí, sí Adelga en el suelo Vas a obtener la llave roja Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre ¿Alguien está golpeando? Y ahora sí Las chicas de los retratos Las mujeres aquí pueden volverse muy algo Una vez algo Deseo por los humanos Perseguirán con algo Hasta que se queden satisfechas Por lo visto Donde se ve por todas partes Hasta los algo de la tierra Pero tienen una debilidad Y es que son incapaces de abrir puertas No conoces algunas palabras Cuento animado Escrito ilustrado por La descuidada Carrie Y la tarta de los reyes Es un cuento dibujado con lápices de colores Leer Empiezas a pasar las páginas Uh, animación La descuidada Carrie Y la tarta de los reyes Feliz cumpleaños Gracias chicos Por este día en especial Te hemos hecho una tarta de reyes ¿Qué es eso? Hay una moneda en esta tarta Y quien se coma trozos con la moneda Será una persona muy feliz Parece bastante divertido ¿Verdad que sí? Vale, voy a partirla Que cada uno elige un trozo Que aproveche Om nom nom Ah ¿Qué pasa? Creo que me he Tragado algo muy duro Jaja Oh Carrie Debe ser la moneda ¿Y qué hago? No pasa nada La moneda es pequeña Bueno, voy a limpiar todo esto ¿Qué ocurre mamá? ¿Has visto la llave del estudio? ¿La del estudio? Sí, siempre está encima De esta mesa ¿Eh? Es la moneda La moneda que debería estar Dentro de la tarta Puede ser que ¿Dónde podría estar? Papá se enfadará tanto ¿Qué voy a hacer? Parece que he sido tan descuidada Como Carrie ¿What? He encontrado la llave Ahora abré la puerta ¿What? Se ha producido un sonido Muy buena historia Muy bonita Galerías de arte en el mundo Está lleno de imágenes de galerías Huartena Está repleto de varios dibujos de Huartena Hay un trozo de papel entre dos libros ¿Te diviertes? Sí, por supuesto Todavía andaleciendo ya ese cuadro Bendición eterna Es un jarro lleno de agua Colocé el arroz El arroz se ha revitalizado Yay A este no se le va ¿Puedo hacerlo o no? Yep Estoy en el episodio 2 No me había dado cuenta Bueno Voy a dejar hasta acá Por ahora Y Verla en el siguiente capítulo ¿Qué más nos trae? Este extraño mundo De cuadros Y cosas raras Que pasan Y que salen Y las manitos Etcétera Muchas gracias por mirar Y como siempre Nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!